El IBEX se ha recuperado este miércoles del batacazo sufrido a principios de semana, quedándose a las puertas de los 8.600 puntos, mientras que las bolsas europeas también han registrado revalorizaciones de entre el 1 y el 2%. Entre los títulos que más han subido destacan los relacionados con el turismo, como IAG y Meliá, el gran crecimiento de Indra y los bancos. El único que se ha abonado al rojo este miércoles ha sido Fluidra, que cae algo menos de medio punto. Al otro lado del Atlántico, Wall Street prolonga su rebote gracias en parte a los buenos resultados empresariales que se han conocido este miércoles, como los de Coca-Cola y Verizon. Netflix no levanta cabeza después de no haber llegado a las expectativas de crecimiento y cae un 4%.